Promocionar lo que es la banda, que hace ya varios tiempos estamos ensayando, estamos con este proyecto de la banda de cuarteto, y hoy es, digamos lo usamos para arrancar oficialmente acá en el Trevo, y bueno, tuvimos la suerte de que ya pudimos estar tocando antes, tocamos en Pellegrini, pero bueno, la idea principal siempre fue hacer una fiesta, más que nada apuntar a la gente un poco mayor, un poco más de nuestra edad. El ritmo ese, a la mayoría de la banda nos caracteriza, es como decir, lo llevamos adentro, pero hacíamos otra cosa, otro estilo, ahora ya es más para bailar y más para alegría y todo el tiempo así. La banda está pensada en abarcar casi todo, sería abarcar cosas nuevas, cosas de antes, cosas que son clásicos, que no pasan nunca de moda, abarcar a lo que se está escuchando ahora y abarcar a lo que se escuchaba antes. Perfecto, una buena combinación. Exacto, los claros. ¿Hay algo de romántico? Un partetazo romántico. Lo que pasa es que el cuarteto es romántico. Hay todo, hay todo, está bien que no va a ser los tiempos que por ahí se manejan en una banda de cuarteto. No, obviamente. Por obviamente el tema del boliche después del DJ y todo, pero sí hay una idea de, como decía Nico, de pasar por temas viejos, temas nuevos, lo que se escucha ahora, la conga, dale que vas, qué locura, volver a lo que era Trula también. Bueno, obviamente hay temas muy movidos, hay algo de cumbias, hay temas de viento. No, 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 no.